Sorpresa y sobre todo extrañeza ha causado en Lanzarote el cese fulminante del jefe de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Recife, Luis Mayandía, decretado por el Jefe Superior de Policía de Canarias. Sobre todo porque tanto autoridades insulares y locales como asociaciones consultadas por Lanzarote Digital valoraban positivamente la gestión de Mayandía en la isla. Un hombre dialogante, con ganas de trabajar y que no vino a Lanzarote a jubilarse, señalaban algunas de las fuentes consultadas. Aunque no ha trascendido las razones de este cese inesperado de Mayandía, un hombre dispuesto siempre a hablar a los medios de comunicación, todo indica que se debe a unas grabaciones que un subordinado realizaba escondidas de las reuniones que mantenía con él y otros cargos de la comisaría. Sea como fuere, lo cierto es que, aunque el cese estaba decretado para el viernes día 20, no se concretará o será efectivo hasta el lunes 23. Mayandía no ha querido hacer ningún tipo de declaraciones, aunque estaba previsto que enviar en las próximas horas un comunicado oficial de despedida.